¡Hola! Bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo en una carrerita GTA V Bueno, un parkour, aquí con mi amigo Ramas Que su canal está en la descripción, ¡saluda Ramas! ¡RAMAS! Ok, vamos a ver, el mío está más guapo Ramas Admitelo No, el mío está más guapo No, 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 el mío está más guapo A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué tal nos va en el... Ajá, qué es lo que pasa Ramas Que en este auto no tengo las ruedas blindadas Ajá, qué bueno que me lo dijiste ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es eso? Espera que aún te... A ver Ramas Uh, casi ¡Ah! Te voy a explotar Ramas Yo te voy a explotar a vos ¡Oh! ¡No! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker! ¡Me ahogo! Muchachos, ahí tienen la cuenta Va a 88 Que le caiga a Bag y le cierre la cuenta No, 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 no Soy muy pro Eso se llama ser pro Ramas A ver ¡No, no, no! Por aquí Eso se llama ching A ver A ver ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Me explota la mena! Jejeje Si cae ahí No, ahí no ¿Sabes que el último video que grabamos juntos No llegó a los 100 likes? No, es que nadie Nadie quiere ver mi careto Jeje ¡Ey! Igual el cumpleaños sigue activo, ¿no? Sí, pero... ¡Aaah! ¿Y aquí por dónde es? Creo que... Ramas, hay un problema, Ramas ¿Qué pasó? Eh... No pasamos ¡Uy, no pasó! Justamente ¡Qué fake! Justamente Ah, bueno, por aquí paso A ver Bueno, si no... Ahí lo arreglamos, Ramas A ver Por aquí tampoco paso Ah, no, sí paso, sí paso Esto es un fail de lo grande, Ramas A ver De hecho, te dije que pongas auto super Yo te dije Tú me dijiste que pusiera deportivos Jejeje A ver Aquí Ah, mira ¿Te acuerdas que te dije que te voy a explotar con un coctel molotov? No ¡Ey! Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Cómo disparas así, Ramas? ¿Qué pasó, amiguito? No me digas que a ese auto se le puede poner armas Obvio que sí Que... Bueno, pero yo tengo C4 A ver Y también Ay, igual, Rey Ay, no, no, no Ahí te autoderapan mucho, no Oye, esto no lo vamos a ver ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se cayó? No, 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 no Me caigo, Ramas A ver ¿Puedo usar un C4 aquí? No, no puedo Voy ahí, voy ahí, Ramas Si se puede Si se puede No, 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 no No Che, ¿cómo es el grito de guerra de Helio? ¿Cuál grito de guerra? Oye, calla que es Con eso pasó una semana ¿Te lo pasaste, Ramas? Esa es el soundtrack de Thor Ragnarok, ¿no? Sí Y cuando vimos la película pasó una semana con eso ¿Te lo pasaste, Ramas? No, todavía no agarra el punto Joder, ¿y qué tan largo es? Uy, acá decimos que empezara a subir Nada, el auto derrapo mucho Es que tu auto no es pro como el mío Oh, me caí Joder, ¿qué largo es esto? Con razón pedían Osiris o T20 No, esto no lo vamos a subir, Ramas Tú ya sabes que esto no lo vamos a subir ¿Cómo que no? Encima me caí ahí Justo empezando a subir, Magai Pues yo me caí también Y esto va a estar duro Te dije Usemos el T20, Ramas El T20 No, yo te dije Poner los supers Sí, sí, claro No, vamos a ver ¿Qué auto es más guapo? Uy, me caí Bueno, todos los míos son más guapos Que los tuyos, pero No digo nada, John Ya quisieras Claro, si tú usas hacks Y los cambias No, yo no uso hacks A ver, Ramas Esto va a estar difícil Hacerlo con este auto Pon una votación ¿De qué? Pon ¿Qué auto es más guapo? Y así en toda la carrera Bueno, eso lo vamos a hacer cuando tenga activada la ventana de comunidad La verdad, pero Cuando a YouTube le dé la gana Ah, no, pero puedes poner dentro de un video o no una encuesta ¿O no? ¿En serio? ¡Que subo, Ramas! Que subo No, 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 no No me di cuenta que había otra curva Para que sepas Arriba hay otra curva Ah, esto todavía es re difícil No, sube Pero no pude remontar en la curva de arriba Salió volando para arriba A ver, pero ahora Ya sé cómo es ¿Eso se llama ser pro, Ramas? Ay Igual vas a quedar en NF, te digo Sí, claro ¿Ya te lo pasaste? Sí Entonces, ¿por qué dice Ramas se ha suicidado? Casi me lo paso Supongamos que me lo pasé No, casi, pero no A ver, siento lento este auto aquí O es idea mía Sí Sí, 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 sí Encima que es un auto de Drift Derrapo una banda en la En el Warray Sí No, 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 no Derrapes ahí No derrapes ahí No derrapes ahí No derrapes ahí Derrapa, derrapa No, 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 no ¿Se cayó o no se cayó? Estoy derrapando todavía Ramas Derrapa, derrapa y cállate Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Es que yo soy Ya te caíste Yo soy muy pro Llegué hasta arriba derrapando ¿Te caíste? Sí, me caí No soy tan pro ¿Y por qué voy primero Array? ¿En serio te caíste? Sí Chao Che, pero hablas del segundo espiral En el segundo Cha, el segundo está re difícil ¿Hay un segundo? No sabía Sí Ah, no, sos mentiroso Entonces esto vamos a estar aquí un año Exactamente Te dije Ramas, esto era Osiris OT20 Vamos a terminar cuando Nicaragua gane el Mundial Voy, 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 voy Arriba, voy arriba Voy arriba, voy arriba, voy arriba Voy arriba Voy arriba, voy arriba, voy arriba Ahí estoy Ramas Ya llegaste ¿Ya llegaste? Sí, ya agarré el punto Que rata Eres un niño rata Lo puedo hacer inverso Inverso al Warray Hazlo, a ver qué Ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo Que cae, what the fuck No, hay otro espiral No, sí, sí, hay dos espirales Son dos espirales Dios Qué largo El segundo es el más difícil No, me fui Me fui Ramas Sí puedo agarrar el Warray De reversa ¿Cómo de reversa? Estoy yendo para abajo Con el Warray Dios, eso está demasiado largo Es verdad, ¿no? Esto está demasiado largo Ramas Por cierto ¿Esto es punto a punto O esa vuelta? Pues si no Vamos a estar un año aquí Punto a punto Punto a punto Es menos mal que no hiciste dos vueltas ¿Es porque era punto a punto? A ver Y este auto que es lento Estoy siendo a reversa A ver Voy llegando Ramas Voy llegando Es que la otra espiral Es como más cerrada Sí No, 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 no No, no, no Me caigo, me caigo, me caigo No, no, no No, no Oye, si logramos hacer Esta carrera Bueno, tú ya lo lograste Tú eres un pro Ramas ¿Me caíste? No, 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 no ¿Me caíste? No, 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 no ¡No, que ru! ¡Casi! Casi, pero no ¿Me viste? ¿Me viste? Sí, te vi Me querías hacer ¿Qué quieres te querías hacer? Espera Espera que estoy concentrado Si termino esto Soy el pro ¿Estás subiendo? No ¿Te caíste? No No he llegado A ver A ver A ver Que llego Ramas Que llego Ramas He llegado No, no, no Me paso, me paso Me paso No No Pobre que cae Se lo paso y se cayó ¿Explotó? No, exploté Es que según yo Le di vuelta al auto Para recuperar Porque me iba a pasar Entonces le di vuelta Y pegué en el filo De la rampa A ver Esta es la buena Ramas Ya le tengo el truquillo El truquillo El truquillo El truquillo, pibe El truquillo, boludo A ver ¿Por qué me copias? Hijo de puta Eh, esas palabras Family friendly No se dicen malas palabras Pero como ¿Cómo decían los nicarabos? ¿Cómo es? Los nicas ¿Cómo? ¿Cómo decimos los nicarabas? Hijo de... Durador Yo no digo malas palabras Ramas Yo soy family friendly A ver, a ver, a ver Deja concentrar Ramas Ok, 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 ok A ver No sean malas estas Ramas Creo que a partir de esta carrera GK no va a querer grabar Eh, eh, que pierde Velocity Pierde Velocity Buena A ver Que no he cogido el punto Ya Ahora si Ramas Oh, super salto Super salto aquí ¿Esto qué es? Tú sabes tener que volver a hacer ese Wallray No, no creo que lo tengamos que volver a hacer A ver Ah, no Hay que hacer No, lo que hay que hacer Dios No, eso es fácil Es fácil Eso es para la gente pro como tú y yo Es cualquier cosa Ramas Ramas Eso es cualquier cosa Ramas Como que cualquier cosa Eh Me han hecho ahí la, 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 la La pala A ver A ver Esta ya agarré el punto de compra A ver No, a ver No Eso Ramas Ha sido buena gente Ramas Quita ¿Por dónde Ramas? Por aquí Tienes que bajar de vuelta ¿Quieres hacer la, la, la sucia Ramas? Me va a salir lo que más gracioso No, mejor la hago bien Oh, oh, oh Espera No me tire Ramas A ver Ah, se me trago el auto Eeeh A ver Ok Mientras no sé hacer Esto marcha atrás A ver ¿Qué pasa Ramas? ¿Te has quedado? Si estoy al lado tuyo A ver No te vi Eh ¿Dónde estás Ramas? Ah, mira tú Adiós Ramas Chate, digamos A ti encima te voy a tirar No O sea, mala gente Por eso te pasa el karma Ramas A ver A ver Esto se llama ser pro A ver aquí Eeeh Ha sido culpa tuya Que lo sepas No Fue culpa tuya No, no, no Fue culpa tuya Yo estaba dando vuelta A ver Ramas Que aquí está lo difícil Oye Y esto es fino Ramas No Me he ido Es fino Es fino Es fino Ramas A ver A ver A ver Me lo he pasado Ramas No, no te creo Bueno Te dije que era fácil A ver Vamos por aquí Oye Esta parte está guapa No sabía que esta cosa Era tan Tan gruesa Tan gruesa A ver Ah, si está fácil esto Voy a tope Ramas Te vas a hacer un buen NF Yo creo que son dos pegados ¿No? Parecen dos pegados Eeeh Si, son dos Si, no A ver No, 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 no Me caí Se cayó Me he caído Pibe Ramas Que bueno Que haces Dos chistes Malos Ramas Ya te alcanzo Oye Oye Esto de las plantas Como es A ver Adiós Ramas Para, para No Me caí Me alegro mucho Ramas Te vas a hacer un NF ¿Cuántos puntos faltan? Uh, faltan bastante Bueno No tanto A ver ¿Cuántos faltan? Voy a tope Ramas Llevo 29 35 Oye Que bueno es esto Derrapando Ramas Si, no Dios Que buenos derrapes Me estoy marcando Dios No, no, no Hice un Wallray Aquí A ver Y aquí por donde es Tengo la meta Ramas Ah bueno, espérame Porque me falta mucho Espérame El que dice espérame Dice NF Espera Me falta mucho todavía No, estás aquí al lado Ramas No No Estás aquí al lado Ramas No me la quieras liar de nuevo No me quisiste esperar No me quiera robar la carrera de nuevo Que Ramas no llega Ramas no llega Ramas Como que no llego ¿Por dónde es eso? Ramas no llega Ramas Como que no llego Si llego Si llego Mentiroso Oye Era por arriba Ramas Era por arriba Ah Que por arriba Ah Así que chicos Si les ha gustado el video Suscríbanse Denle a like Compártanlo Y suscríbanse Al canal de Ramas O Mejor no se suscriban Un grupo de Discord Ah si Tenemos un grupo de Discord Que estará aquí El link en la descripción Para que se puedan unir Y ahí Hablar con nosotros Hasta pronto No se suscriban Al canal de Ramas